Vecinas, vecinos, que nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de lograr este espacio digno para ustedes. Solamente quiero hacer dos últimas reflexiones. La primera y la más importante, organícense y cuídenlo. Cuiden que estén en buenas condiciones, cuiden que los sanitarios siempre estén limpios, cuiden que sea un espacio seguro y de disfrute para todas las familias de la región de esta zona del municipio de Puebla. Y la segunda reflexión y comentario que quiero pedirles, leía recientemente a Gabriel Márquez y hablaba algo sobre el tema del fútbol.